No tienes salida, ahora demuéstrame. Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve bailando es la favorita, si la ve como suelta la cinturita, si la ve aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Tú duermes conmigo, te llevas a la bola Peine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami, tienes el power Bailando tu flow Una vez camas con un browser Sigue con ese paso Te quedan en caso Muévelo, dígala Dale un latigazo, suave Así es como me gusta, suave Dile, dime cómo lo quieres, suave Tú pediste más, no hables más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te hay pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta cómo te mueve, ma, y me gusta cómo vacila Barrio Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla Esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila So, dímelo más, dímelo más, dímelo más, ¿qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Marca tendencia tiene que brillar hoy ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo tienes, suave Tú pediste más, no de más, dímelo Tú eres atrevida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, que tira, que tira, que tira, que tira Que tira, que tira, que tira, que tira, que tira Que tira, que tira, que tira, que tira Que tira, que tira, que tira, que tira Pa'lante, que tira, pa'lante con su movimientos Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Cómo soltada la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento ¡Mami! Lo que quiere es fuego. ¡Sale! Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta, Oh, ay, ay. Si gana, yo me voy contigo. ¡Sale! Si gana, yo me voy contigo. Tiren, que tiren, que tiren pa'lante